¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy te voy a enseñar cómo preparar el sustrato para los de Endobrium Nanou. Ya sabes que yo amo los de Endobrium Nanou, así que hoy te voy a enseñar cómo hago el sustrato. Aquí tengo unos de Endobrium Nanou que ya se han adaptado muy bien. Este, por ejemplo, lleva conmigo casi más de un año. Es de color blanco muy bonito. Algo que te tengo que decir es que he notado que algunos de Endobrium Nanou son más grandes, como que sí he notado que hay algunos que son minis, chiquititos, y otros son mucho más grandes. Desconozco si con el tiempo vayan a crecer más grandes, pero pues yo creo que no, ya que este blanco no ha crecido muchísimo. Y en cambio he visto algunos de Endobrium que sí le duplican más el tamaño. Entonces te recomiendo mucho apreciar los de tamaño chiquititos. Son muy recomendables si tienes poco espacio. Los grandes también son hermosos, pero pues hoy vamos a hacer sustrato. Y quiero hacer sustrato porque quiero hacer cambio de estas bellezas. A estos bellos hermosos de Endobrium Nanou ya les hemos cambiado, ya les hemos limpiado la raíz y ahora lo que queremos hacer es hacerles un muy buen sustrato y cambiarlos a una maceta más grande. Para el de Endobrium Nanou te recomiendo que sea una maceta transparente para que puedas ver cuando le haga falta humedad a las raíces. Eso sí que me parece muy importante. En este caso yo voy a usar una maceta de un litro y tiene orificios tanto en la parte de abajo como en los laterales. Para hacer este sustrato lo primero que voy a utilizar es perlita. Yo he estado usando perlita en mis sustratos para orquídeas para evitar que haya encharcamientos y que el sustrato sea súper ligero pero que a la vez sea muy rápido que se le salga el agua. Entonces voy a estar poniendo algo de perlita. Esta perlita la voy a humedecer para que no suelte, para que no suelte demasiado polvo. Y ahora lo que voy a utilizar son chips o cortecitas de madera de la que tú encuentres. Ahora sí que de la marca que tú encuentres esta ya está preparada. Entonces le vamos a hacer un agujerito y vamos a comenzar a poner aquí en esta parte el sustrato. Estos chips son de madera normal no son ni muy grandes ni muy chiquitos pero la verdad es que se adaptan bastante bien a lo que es mi del doble unano. Ahora si tú quieres todos estos estas cortecitas lo que puedes hacer es aplicar un poco de calor para desinfectar si es que tú sientes que es necesario desinfectar. Yo como que a veces sí siento que la desinfección ayuda bastante porque luego es verdad que estas maderitas no están al 100% limpias pero también no no este ya depende de ti de qué tan escrupuloso seas y algo que también voy a hacer para combinar este sustrato es poner polvillo de coco. La verdad es que no tengo una mezcla específica con lo que son por ejemplo pues que tenga exactamente la cantidad que uso de cada material. Yo voy haciendo una mezcla que sea bastante homogénea y que sea esponjosa pero que también tenga consistencia. Y ahora con esta palita voy a comenzar a mezclar todo muy bien que se haga homogéneo. La verdad es que la perlita me gusta mucho aplicarla siempre que me ha dado muy buenos resultados y también me lo ha dado lo que es el polvillo de coco. Aquí también puedes usar un poquito de cortecita fibra de coco. Fibra de coco puedes utilizar. La fibra pues es como más... la fibra es como esta. Es así. La fibra de coco puedes colocar tantita fibra de coco sin ningún problema. Ahora esto es lo que son la maderita grande ya cuando se combina con la perlita y lo que es el polvillo de coco se tienen excelentes resultados mis queridos amigos. Así que me gusta bastante bien. Yo voy a poner más o puedo de una vez ir colocando las plantitas que por ejemplo en este vaso. Yo las coloco en vasos muy grandes y te digo que me ha traído muy buenos resultados. Simplemente lo que hago es sacarlos en dobro que ya son los que quiero colocar en macetas más grandes. Son estos. Si te das cuenta esta maderita ya está hasta muy deshecha. Se deshizo bastante y empiezo a colocar lo que es la cortecita. Esta cortecita hay gente que por ejemplo lo que hace es es molerla muy bien. Pero el otro detalle es que por ejemplo estos que están aquí ya tienen mucha raíz. O sea realmente ya esta es una planta que yo ya debería estar dividiendo. Ya la debería estar dividiendo porque ya tiene mucha raíz. Igual la maceta la podemos dejar aquí unos mesecitos y ya después volverla a transplantar en una maceta mucho más grande. De todos modos estos van a estar aquí provisionales porque si necesito ya una maceta muy grande. Me gusta mucho este tipo de orquídea amigos. ¿Por qué? Porque crece rapidísimo. De todas las orquídeas que he llegado a cultivar esta es la que más me gusta porque crece súper rápido. Mira de hecho ya ni siquiera necesita el sustrato para consumir. Que bueno las orquídeas no es que consuman pero ya ella solita se sostiene. Aquí lo que podemos hacer es optar por una maceta mucho más grande. Pero bueno igual en esta maceta le va a ir muy bien. Los Dendobrun amigos generalmente lo que ellos buscan es mucha humedad. Entonces este tipo de sustrato les viene bien. Pero el problema por ejemplo en este Dendobrun el problema que tenemos es que la raíz ya se hizo un bosque de raíces. Aquí lo que nosotros necesitamos es una raíz, una maceta mucho más grande. No pensé que este Dendobrun fuera a tener la raíz ya tan grande. Vamos a ver si los otros tienen una raíz mucho más pequeña para que la puedas diferenciar. Si efectivamente este Dendobrun le vamos a tener que poner una maceta mucho más grande para que esté más cómodo porque no debe de pasar esto. Que se mueva la planta no es sano para ella. Vamos con otra plantita a ver si esta no me deja en mal. Por ejemplo esta que está aquí a ver cuánta raíz tiene. Generalmente los Dendobrun lo que lo que se hace es que se siembran sólo en cortecita o gasgajo de coco. Se siembra normalmente en este tipo de sustrato pero a mí no me gusta mucho porque siento que retiene mucha humedad. Entonces me ha servido más esta revoltura. Igual aquí lo que podríamos hacer sería hacer cortar más pequeñitas lo que son la cortecita de madera. Hacerla más pequeñita. Vamos a ver si este sí tiene una raíz mucho más pequeña. Pues sí, ni tanto. Porque mira, lo que pasa con los Dendobrun es que la raíz se va apelmazando bastante. Este incluso ya hasta pareciera que podríamos dividirlo. Pero vamos a ver si tenemos éxito al tratar de ponerlo en esta maceta. Pareciera luego que no es como el mejor sustrato pero la verdad es que le ayuda mucho. Y normalmente este tipo de Dendobrun se posan en lo que son los palitos de madera. La raíz es muy fuerte. Entonces ellos, de hecho el nombre de Dendobrun viene mucho porque es una planta que busca las copas de los árboles, la cima de los árboles. Entonces va a ser una raíz muy fuerte. A diferencia por ejemplo las orquídeas palenopsis que tienen las raíces como más esponjosas, el Dendobrun va como colonizando la maceta y después ya lo que son las mismas raíces se van protegiendo a sí mismas. Lo que estamos haciendo nada más es para que se le aporte cierta humedad. Ahora el Dendobrun consume mucho alimento. En cuanto al agua consume mucha agua. Es una planta que se riega hasta dos o tres veces por semana. Y aunque pareciera que este sustrato no le queda tan bien, te aseguro que sí. ¿Por qué? Porque no le gusta estar encharcado. Los Dendobrun son plantitas que les gusta mucho que la raíz esté bien aireada. Entonces aunque pudiera parecer que este sustrato le está quedando muy grande, la verdad es que no. Porque como te menciono, ellos van colonizando a través de las raíces. Las raíces son muy esponjosas y después todo el vaso se va a llenar de raíces. En el otro ejemplo pues se necesitaba sea dividir la planta o lo mejor sería utilizar una maceta más grande. Esta por ejemplo es otro Dendobrun que este es un Dendobrun chiquitito. Es muy pequeñito y mira las raíces que era lo que te menciono. No es que el Dendobrun ocupe lo que es el sustrato porque él mismo va generando todo esto. Esto muy bien lo podríamos plantar en un tronco y quedaría perfecto pero a mí me gusta utilizar macetitas. Aquí el asunto es que necesito usar macetas mucho más grandes que las voy a intentar conseguir amigos. Dejamos un buen espacio para que él se vaya encargando de subir o mejor dicho de bajar las raíces y con mucho cuidado vamos a colocar este Dendobrun y comenzamos a rellenar un poco con las cortecitas, con el sustrato que acabamos de hacer que vaya bajando y él solito lo va a agradecer. Como te menciono en los Dendobrun parece que no es un sustrato que le vaya a gustar y aquí el punto es cambiarla a una maceta mucho más grande pero la verdad es que este sustrato les encanta. Ahorita cuando reguemos el sustrato lo que hace es que saca muy rápido el agua y me gusta más este sustrato aunque parezca que no es el más adecuado que por ejemplo el sustrato de solo polvillo de coco o solo fibra de coco me gusta más este he notado muy buenos resultados que es lo que pasa también que luego el sustrato se hace así amigos mira esta maceta por ejemplo tenía muchos chips de madera y con el paso del tiempo se hace esto que la que la planta se queda básicamente casi casi que está sin sustrato como te digo es una planta que crece muy rápido aquí ya podríamos utilizar una maceta del doble de ancha sobre todo no profunda porque no no son de raíces profundas la profundidad de sus raíces alcanza 15 20 centímetros a lo más pero si es muy importante que sea mucho más ancha y ya con eso se ponen bien bonitas amigos pero le hace falta anchura sobre las macetas como te menciono si he notado que por ejemplo todos estos me están pidiendo macetas más grandes porque los de endobrium se hacen muy rápido colonia ya ya depende si tú quieres dividirlos a la mitad y dejar que se hayan chiquititos o si prefieres tenerlos todos juntos lo cual pues ya es decisión de cada quien así es como yo preparo el sustrato de endobrium como te menciono te recomiendo utilizar una maceta más ancha que sea transparente voy a buscar unas macetas más bonitas transparentes esto lo voy a dejar aquí por lo pronto y después que consigas las macetas más grandes pues les voy a hacer el cambio pensé que todavía sus raíces eran chiquititas ahora sí lo hoy no les voy a dar el riego en otro vídeo te voy a enseñar cómo lo riego pero si las voy a hidratar esta plantita le gusta mucho que vengas y le apliques agua con un spray para que se mantengan hidratados estas especies de varas porque los de endobrium son varitas entonces en estas varitas van van absorbiendo agua y van creciendo bien bonito pero es importante que al menos unas tres veces a la semana más o menos vengas y spray es algo de agua yo con tres veces a la semana si no es que hasta cuatro veces una vez al día casi vengo y les sprayó poquito y ellas se van hidratando y se ponen bien bonitas espero te ha gustado este vídeo yo soy chiquito jardinero te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima para 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 capa